¡Baby Buzz! ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! ¡Espejo, espejo! ¿Quién es la chica más hermosa del mundo? ¡Eres tú! ¡Gracias! ¡Puedes bajarlo! ¡Vamos a comer merienda! ¡Saca la silla, por favor! ¡Puedes sentarte! Mi hermana es princesa, mi hermana es princesa Princesa Mimi es elegante ¡Timmy! ¡No juegues con la cuchara y el tenedor! Aprendo buenos modales Princesa Mimi, bling, bling, bling Princesa Mimi, bling, bling, bling Ella me perdona siempre cuando me equivoco Mi hermana es policía, mi hermana es policía Policía Mimi es muy valiente ¡Timmy, ten cuidado! No me lastimo Policía Mimi, pip, pip, pip Policía Mimi, pip, pip No tengo miedo de nada Ella me protege Mi hermana es profesora Mi hermana es profesora Profesora Mimi es muy lista ¡Timmy! ¡Lo intentamos! Aprendo muchas cosas Profesora Mimi, 1, 2, 3 Profesora Mimi, 3, 2, 1 Cuando estudio con ella Aprender es divertido Mi hermana es doctora Mi hermana es doctora Doctora Mimi es muy suave ¡Mami! ¡Creo que está enfermo! Ella me cuida Doctora Mimi, tú, 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 tú Doctora Mimi, tú, tú, tú Cuando necesito a alguien Siempre está a mi lado Gracias Mimi Mi hermana es princesa Mi hermana es policía Mi hermana es profesora Mi hermana es doctora Amo a mi hermana Mami, mami, no llegamos Todavía no Papi, papi, no llegamos Todavía no Mami, papi, no llegamos Todavía no Mi querido bebé Siéntate bien Hagamos un juego divertido Mira afuera de la ventana La, 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 la ¡Veo un tren y un helicóptero! ¿Ah? La, 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 la Mami, mami, no llegamos Todavía no Papi, 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 no llegamos Todavía no Papi, papi, no llegamos Todavía no Mi querido bebé Siéntate bien Hagamos un juego divertido Mira afuera de la ventana La, 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 la Mami, mami, no llegamos Todavía no Papi, papi, no llegamos Todavía no Mami, papi, no llegamos Todavía no Mi querido bebé Siéntate bien Hagamos un juego divertido Mira afuera de la ventana La, 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 la Guau, juguetes, juguetes Ja, 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 ja Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Pequeño bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Pequeño bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Pequeño bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Pequeño bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Pequeño bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Pequeño bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Pequeño bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Pequeño bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Pequeño bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya El monstruo abre la boca grande Y por fin el aterrador monstruo ¡Se los llevó todos! Y después... Y después... ¡Así se acaba! Los malvaviscos están preparados Traer un plato Mami, te ayudaré La fogata está apagándose Traeré más leñas Papi ¿Qué es eso? Papi, papi, ven rápido Timmy, ¿qué pasa? Oh, papi, papi Mi querido papi Tengo miedo, mucho miedo ¿Escuchaste eso? Dime qué es eso Es un monstruo grande Oye, mi bebito Mi querido bebito Papi está aquí, no tengas miedo ¿Puedes ver eso? Dime qué es eso Es un monstruo grande Es un búho Es un búho Mami, mami Oh, mami, mami Oh, mami, mami Mi querida mami Tengo miedo, mucho miedo Escuchaste eso Dime qué es eso Es un monstruo grande Oye, mi bebito Mi querido bebito Mamá está aquí, no tengas miedo ¿Puedes ver eso? Dime qué es eso Es la sombra del árbol grande Hermana, hermana Oh, hermana, hermana Mi querida hermana Tengo miedo, mucho miedo ¿Escuchaste eso? Dime qué es eso Es un monstruo grande Oye, mi bebito Mi querido bebito Hermana, está aquí No tengas miedo ¿Puedes ver eso? Dime qué es eso Es mi juguete Tómala para que ya no tengas miedo Ya, no tengo miedo ahora Ya es tarde Es hora de dormir Recuerda lavarte las manos Antes de comer ¡Chiné, chiné! ¡Oye! Lávate las manos Lava, lava ¡Yeah! Lávate las manos Lávate las manos Después de estornudar Lávate las manos Antes de comer Lávate las manos Es bueno para ti Lávate, lávate Lávate las manos Burbuja, burbuja Frota, frota Y enjuaga ¡Adiós, adiós, Gérmenes! Dime, dime Lávate las manos Lava, lava Lávate las manos Lávate las manos Después de ir al baño Lávate las manos Antes de comer Lávate las manos Es bueno para ti Lávate, lávate Lávate las manos Burbuja, burbuja Frota, frota Y enjuaga Adiós, adiós, Gérmenes Dime, dime Lávate las manos Lava, lava Lávate las manos Lávate las manos Después de jugar afuera Lávate las manos Antes de comer Lávate las manos Es bueno para ti Lávate, lávate Lávate las manos Burbuja, burbuja Frota, frota Y enjuaga Y enjuaga Adiós, adiós, Gérmenes Dime, dime Oye Lávate las manos Lava, lava Lávate las manos Lávate las manos Después de ir al baño Lávate las manos Antes de comer Lávate las manos Es bueno para ti Lávate, lávate Lávate las manos Burbuja, burbuja Frota, frota Y enjuaga Adiós, adiós, Gérmenes Lava, lava Oye Lávate las manos No más, Gérmenes En España ¡Mamá, juega con nosotros! ¡Mamá, mamá! Creo que mamá está enferma ¿Qué hacemos? Llamemos a papá Aló, papá Mamá está enferma Volveré a casa enseguida ¿Pueden ser pequeños doctores Y cuidar a mamá Antes de que llegue? Ok Soy una doctora Mundo la temperatura Te cuidaré, mami Estarás bien Soy una doctora Mundo la temperatura Te cuidaré, mami Estarás bien ¡Hey! ¡Oh no! Doctor, te pongo un vendaje Te cuidaré, mami Estarás bien ¡Mamá, estarás bien pronto! Aquí está tu etiqueta Por ser valiente Soy una doctora Te doy un poco de agua Bebe mucha agua tibia Estarás bien Soy un doctor Te doy un poco de agua Bebe mucha agua tibia Estarás bien ¡Hey! ¡Allá voy! ¡Papi está de vuelta! Mamá está enferma Necesita descansar Escuchen a papi No molesten a mami Y sean buenos chicos ¡Ok! Mamá está enferma Necesita descansar Escuchen a papi No molesten a mami Te amo, mamá Los amo también Cierren los ojos Y ten dulce sueño Me siento mucho mejor ahora Gracias chicos Mimi y Timmy Hicieron un gran trabajo ¿Qué está pasando? Papi, papi Tengo mucho miedo Mimi, no te preocupes Alguien, ayúdanos Alguien necesita mi ayuda La grúa, la grúa, la grúa Tengo prisa, tengo prisa No tengas miedo No tengas miedo, te ayudaré Gracias, gracias La grúa, la grúa, la grúa, la grúa Tengo prisa, la grúa, la grúa, la grúa No puedo arrancar mi auto No te preocupes, llamaré al camión de remolque El camión de remolque Tengo prisa, llámame cuando estés en peligro No estés nervioso No estés nervioso, cálmate Te echaré una mano ¡Wow! ¡Estamos inclinados! La, 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 es muy divertido El taller está por allí Gracias, camión de remolque ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenidos a mi taller! ¡Vengan acá, chicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! Es hora de la carrera ¿Quién ganará? Pequeño, auto, pequeño, auto Bebe, bebe, bebe Brum, 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 brum Mi auto va muy lento Brum, 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 brum Mi auto va muy lento ¡Sí! ¡Soy el ganador! ¡Ja, ja, ja! Es hora de la carrera ¿Quién ganará? Pequeña bici Pequeña bici Pequeña bici Pequeña bici Bebe, bebe, bebe ¡Ja, ja, ja! Pedal, 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 pedal Mi bici va muy rápido Pedal, 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 pedal Mi bici va muy lento ¡Ja, ja, ja, ja! Soy el ganador ¡Ja, ja, ja, ja! Es hora de la carrera ¿Quién ganará? Pequeño bici, pequeño bici, pequeño bici, pequeño bici, bebe, bebe ¡Ja, ja, ja, ja! Flash, 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 flash Mi bici va muy rápido Flash, 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 flash Mi bici va muy lento ¡Ja, ja, ja! ¡Canté otra vez! Es hora de la carrera ¿Quién ganará? Corre, 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 bebe, bebe Pequeña bici Pequeña bici Corro muy rápido Pequeña bici Corro muy lento Pequeña bici Corro muy rápido De, 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 de Corro muy lento ¡Yay! 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 Soy el ganador ¡Buen trabajo, Tini! ¡Gracias! Mimi, seguro lo harás mejor la próxima vez